El proyecto de Ley 010 de la Reforma a la Salud no es estructural. No desarrolla la ley estatutaria que garantiza la salud como derecho fundamental. Es simplemente un ajuste a las leyes vigentes. Esta ley no resuelve la fragmentación porque continúa el manejo de los dos regímenes. No soluciona el problema de la financiación, sobre todo para la dignificación del recurso humano misional en salud en los hospitales públicos. No corrige la dualidad de funciones que ha hecho que las EPS descuiden su papel de administradoras del riesgo financiero y de gestionadoras del riesgo en salud para mantener la población sana. Para que haya una verdadera reforma estructural, el Servicio Público de Salud se debe ejecutar bajo la indelegable dirección, supervisión y control del Estado y así poder garantizar ese derecho fundamental a la salud de todos los colombianos. Abibulet de la Costa, empresa vallenata, precio y calidad de nuestros productos, pescadería fresca y al mejor precio, cerdo de la mejor calidad en sus diferentes presentaciones, frutos del mar, carnes frías de la mejor calidad, pollo fresco manaurero, leche entera y deslactosada, queso especial, huevo y todo en carnes frías. Contáctanos a nuestras líneas y solicita tu domicilio al 318-789-9708-574-8405 o a través de www.abibulet.com Carrera 15, número 20B41, local I26, interior Mercado Nuevo Valledupar. Abibulet de la Costa.